¿Qué balance se puede hacer de estos primeros días del modelo? Y dándole continuidad a la gestión de Mojavino. Tanto de fortalecer la gestión desde aspectos que por ahí son un poco más adquinentes a la inclinación. Tratar de trabajar mucho más sobre los ingresos públicos, tratar de mejorar la eficiencia en términos de recaudación del municipio. ¿Tiene que estar en el municipio en 40, 50%? Sí, en términos de impuestos inmobiliarios está alrededor del 46%. Que no se trata de generar mayor presión impositiva. Tratar de generar, primero tiene que ver con la relación con la provincia, segundo tiene que ver con la propia eficiencia de información de la municipalidad. Existen barrios en corriente que tienen hasta 30 años de antigüedad que hoy no se les factura impuestos inmobiliarios ni tasas por servicios. Nunca se les factura buscar este tipo de cosas, de gente que está interesada en contribuir y que no tiene la forma y que vamos aceptando estos mecanismos de generar mayor eficiencia en este sentido. Pensamos a valores reales, incrementar la recaudación municipal en un 30% para este año. y se puede, digamos, que casi encarar el... Se puede, se puede, se puede. Creo que creemos que sí, digo... Vamos apuntando la opinión de los vecinos respecto de esta opinión y la tienen. La tienen en forma positiva. Vecinos que demandan, vayamos al caso último, las 100 viviendas, denominadas viviendas de la CGT. Los vecinos han transmitido por toda la forma posible la queja por la falta de mantenimiento de las calles de tierra, por la falta de servicios de recolección de residuos. En algún momento tuve oportunidad de hablar con ellos y decirles lo que ocurre es que ustedes no existen para la municipalidad porque es un barrio que se construyó sin permiso de obra, es un barrio que se entregó sin trasladar la información a la municipalidad. Entonces le planteé la posibilidad de que nosotros concurramos, le hagamos un relevamiento catastral, empecemos a facturarle las tasas por servicio y impuesto inmobiliario y prestarle los servicios como corresponde. Y tú manifiestas su voluntad y que así sea. Entonces se trata en muchos casos de gestión y de perfeccionar la gestión desde esa óptica. Después se realizó la continuidad de las obras y el desarrollo de Santa Catalina que le estamos poniendo fuerte, estamos apretando mucho con el acompañamiento que dio el Consejo de Liberantes apretando mucho para poder empezar a organizarnos en el mes de enero. La ordenanza ha tenido un marco bastante importante de frentes que nosotros creíamos que teníamos que tomar alguna medida. Tiene que ver con las paritarias para racionalizar las relaciones laborales en el ámbito municipal, profundizar lo que fue la mesa de relaciones laborales, apuntar al primer convenio colectivo de trabajo del sector municipal, en la provincia de Corrientes, toda la historia de la provincia de Corrientes. Desde el ámbito del tránsito, tratar de generar una corresponsabilidad entre las concesionarias de venta de motos, una corresponsabilidad en el hecho de poner motos a circular en la vida pública. Desde el punto de vista de Santa Catalina y armar la herramienta financiera, el fideicomiso administrado con el Chaco, generamos alguna herramienta que le permitió al exgobernador Capitanín impulsar muy fuerte la construcción de viviendas. Bueno, apostamos a un mecanismo cuasi similar. Para ser claro, y el tema me parece más interesante, de la gestión, que si lo logra, parece que va a cambiar la vida de la ciudad. ¿Qué es lo que se plantea en este año y en los próximos cuatro años con Santa Catalina? ¿Este año es empezar a delimitar y empezar a generar la construcción para la venta de los terrenos? Este año, a partir de enero, la construcción de la infraestructura que se necesita. ¿Calle, agua? En línea con Procrear. En línea con Procrear. Sobre dos escenarios distintos. El primero es que visita el propio ANSES a través del programa Procrear, de 657 viviendas, que están en trámite de adjudicación definitiva, cuatro empresas que van a construir infraestructura, y la municipalidad que también va a construir infraestructura sobre alrededor de 550 lotes para ser vendidos a quienes son ya adjudicatarios de Procrear y que no consiguen lotes por la crudeza con que se comportó el mercado inmobiliario corriente. Entendemos que el INPICO va a necesitar 600 viviendas, o sea, nos estamos preparando también para hacer el lote. O sea, que estamos hablando de un escenario de por lo menos 1.500 viviendas en los próximos 12 años. Sí, tal vez menos, tal vez menos. El INPICO tiene un plazo de destitución de un año y medio, más o menos de las 600 viviendas. Procrear, los que son adjudicatarios de crédito Procrear, tienen 24, 12 meses para la ejecución completa de su crédito. Así que en un año deberíamos tener terminadas por lo menos 800 viviendas en ese lugar, con la infraestructura adecuada. Entonces, a través del mecanismo de fideicomiso vamos a financiar, vamos a buscar inversores para financiar la construcción de la infraestructura, la construcción de los nexos de construcción, que creemos que vamos a encontrar también colaboración a través del INPICO, a través de la provincia, para el financiamiento de estos nexos. Si no, lo haremos por cuenta propia. Lo haremos por cuenta propia y luego redimensionaremos la condición de estos nexos para hacer recuperación financiera. Y el edificio municipal que va a acompañar este proceso de expansión en Santa Catalina. Pero en un año deberíamos estar en un nivel de actividad muy, muy alto. ¿Está definido que la municipalidad va a Santa Catalina? Sí. ¿El cuerpo central del edificio, digamos, o va a descentralizar algo de lo que está acá, en el centro? No, no, no. Gran parte de lo que hoy está dentro de las cuatro avenidas. Esta es la... Oficinas municipales que están dentro de las cuatro avenidas pasarán a Santa Catalina. Exacto. Y la sede administrativa central de la intendencia va a quedar en... No, no, no. También se va a ver. Y lo último que tiene que ver con la expectativa que crece, sobre todo para unir, si esa es una nueva ciudad, Santa Catalina, que tiene que ver con el anuncio de la autovía, de la autovía de la autovía 12, digamos. ¿Eso sigue, empieza cuándo? Están los pliegos terminándose, el proyecto ejecutivo terminándose para alargar la venta. Todo parece indicar que sobre fin de febrero, principio de marzo, estaría la venta del pliego para la licitación de la construcción de la autovía en el tramo de Mercado, estación de peaje, pasando el ingreso a Santa Ana, que es la obra comprometida por el anuncio de la Presidenta. Así que febrero o marzo estaría poniéndose a la venta del pliego de licitación.